Es una cooperativa dedicada exclusivamente a todo lo necesario para el campo, fertilizantes, semillas, plásticos, maquinaria agrícola, carpintería metálica de aluminio, materiales de construcción de menaderos, combustibles. Para potenciar un poco la empresa, un nuevo punto en la provincia. Todo lo que sea apoyo y ayuda siempre es bueno. De agradecer que apostaron por esta empresa y dar nuevas líneas de negocio al sector agrícola meridense. Nuestra empresa cuenta con alrededor de los 3.000 clientes, donde los cuales 1.335 son socios. Nuestra empresa cuenta con alrededor de los 3.000 clientes, donde los cuales 1.335 son socios. Nuestra empresa cuenta con alrededor de los 3.000 clientes, donde los cuales 1.335 son socios vemos en los Korremos eventos de la investorca. Nuestra empresa cuenta con alrededor de los 3.000 clientes, donde los cuales 1.335 son Lieu surprising que hay oportunidades. ¡A ver este video! Gracias.